Pero si estás en mi equipo yo soy el típico defensor que por dentro se alborota Te corto las piernas, grito estudió y la gente pide que te grite otra Así que a mí así no te me vengas a hacer el rockstar Porque hoy pasa el jugador o pasa la pelota Entonces va a pasar mi equipo, el muchacho que el ritmo tan rico Lo que vos me des yo lo triplico, el sonido siempre lo amplifico Me corta las patas y yo sigo jugando a la pelota en ese pasito Porque si no me llega la mano de Dios, me ayuda la mano de Diosito O te puede ayudar mi jerga, toda la que entra te pone el extra, te pone la selecta Obra parece maestra, chiquita piaco independiente Parece esta fiesta, quieren arreglar la liga con tal que no descienda Con tal que no descienda este muchacho importante Yo traje ritmos que en el micro suenan rimbombantes Estoy levantando a los muertos, nigromantes Me siento el lobo de Racing, tengo los huevos más grandes Todo tiempo que se cree distinto, lo más grande no para mi equipo Así por lo menos que puedo explicarte mi chico Te pusiste en la cancha, pero cambiaste los timbos Porque sos un cuadrado por más que fijas el cilindro Yo no cambio los timbos, no Qué cosa Entra en el flow y te muestra tres prosas Cambiamos el formato, cambiamos la vida de Miramara Mendoza Y si me dejan más tiempo entonces voy a cambiar la culpa tan descataformosa La musa dice que el rabo es sendiosa Cuando yo rimo puedes notar que esto es todo lo que siento Solamente le mostramos el calor que tiene este pavimento Que le quede claro que el hip hop de verdad solo se logra compartiendo Somos la muerta perfecta de todo lo que ahora se suelta Me dejas despedirme, me dejas terminar la vuelta Esto es el respeto, si querían la respuesta Mi vieja está ahí, seguro está recontenta ¡Tiempo! ¡Qué lindo quilombo para el jurado ahora!